Saludamos a Josebas Cárraga, portavoz de la red Ciudadana Sare, en apoyo de los presos vascos. Hola, Ratzaldeón. Hola, Ratzaldeón. Esta mañana han presentado ustedes una iniciativa conjunta con varias asociaciones que trabajan en ese tono humanitario y solidario para con los presos. Cuéntenos. Bueno, hemos compartido junto con Zalaquetat y con Echerat la preocupación por la situación en la que estamos. Una situación, sin duda en estos momentos, puntualmente derivada de la pandemia y que afecta a colectivos muy vulnerables, de muchos tipos. Pero en este caso concreto, al colectivo de los presos, los que están repartidos en 70 prisiones del Estado, que son 60.000 presos. Pero en el caso nuestro hemos hecho más hincapié, que es lo que habitualmente solemos hacer en los presos y presas vascas. Que a la propia situación de vulnerabilidad por la pandemia del coronavirus se une la propia política de alejamiento, de estar alejados a cientos de kilómetros de sus casas. El que en estos momentos no tenga la posibilidad, en muchos casos, de no poder conectar por videollamadas con sus familiares. Y por otro lado, la propia situación en sí, de estar en un primer grado penitenciario, que les imposibilita cualquier avance en su situación de privación de libertad. Y eso lo hemos puesto en valor, junto con otras asociaciones, para que las, fundamentalmente el gobierno, tenga muy en cuenta esta situación y busque alternativas que las hay. Y que organismos internacionales ya les han indicado cuáles pueden ser para poner fin a una situación que creemos que puede terminar en una situación muchísimo más grave de la que padecemos en estos momentos. Ya, concretamente usted, el otro día, y bueno, ustedes colectivamente también, nos hablaban de la posibilidad de libertad provisional o también de un control telemático con el cumplimiento del resto de la condena en domicilio. Esto lo están haciendo ya en otros países, ¿no? Sí, bueno, se ha hecho en, bueno, se está haciendo en Reino Unido, por ejemplo, se está haciendo en Francia, países que conocemos, ¿no? Pero se está haciendo mucho más cerca de nuestro en Cataluña, que tiene la competencia en la ejecución de la política penitenciaria, ¿no? Por lo tanto, ellos, esos países, entre otros muchos, ¿no?, han tenido muy en cuenta las observaciones que, pues, Naciones Unidas o el Consejo de Europa han trasladado. Por ejemplo, pues, para que aquellos presos que ya llevan una condena o mucho tiempo de condena cumplida, pues, se tengan en cuenta esa situación y puedan ser progresados a tercer grado. Y, a partir de ahí, pues, se les puede aplicar la libertad condicional, porque han cumplido las tres cuartas partes de su condena, ¿no?, o aquellos otros que ya tienen una edad avanzada. Yo he dado datos sobre presos de mucha edad, presos vascos que están privados de libertad y que llevan más de 20 años. Hay, en estos momentos, pues, aproximadamente unos 40 o 50 presos que están por encima de los 65 años, ¿no? Y tres de ellos tienen más de 70 años, ¿no?, y llevan ya varias décadas de privación de libertad. Bueno, pues, hay alternativas y la propia ley puede posibilitar esa libertad condicional. Bueno, en todo eso hemos insistido hoy en la mañana, ¿no? Y para ello lo que hace falta es voluntad política, ¿no?, porque nos dice usted que con la ley, con la normativa legal en la mano, todo eso se puede hacer, se puede facilitar esas salidas a estas personas, pero no se hace. No, no se hace. Lo que hemos insistido mucho es que este no es un problema de ley y de legislación. Al contrario, este problema se suscita porque no se aplica la ley a este colectivo de presos y presas vascos, ¿no?, porque se les aplica un régimen de excepcionalidad, porque no se les progresa de grados y, por lo tanto, no pueden acceder a esa libertad condicional. Por lo tanto, es un problema de voluntad política, ¿no? Y lo que hemos insistido mucho es, bueno, en cambiar esa política de crueldad, porque yo creo que es el término que tenemos que emplear, por una política de humanidad y, sobre todo, poner fin a una situación de excepcionalidad, bueno, pues que no tiene ningún sentido. Ni lo tenía cuando ETA estaba en activo y muchísimo menos lo tiene cuando ETA ya no existe, ¿no? Son presos y presas que no pertenecen a ninguna organización ya, porque su organización, en el caso de los que hayan pertenecido a ella, ya no existe. Ha desaparecido hace ya dos años en el acto de Cambó, ¿no? Muy bien, Josebas Cárraga, portavoz de la red Ciudadana Sare. Escarri Casco por atender a Radio Popular Rí y Ratia. Agur. Ay, Arachal, yo, Escarri Casco.